¿Sabías que? El Papa Francisco pidió perdón por el mal que la Iglesia Católica le hizo a la comunidad indígena entre los años 1881 y 1996, en donde más de 150.000 niños indígenas fueron separados de sus familias y llevados a internados, donde le inculcaban la religión por medio de agresiones sexuales y maltratos, en donde muchos de ellos murieron por no dejar sus creencias. Así que el Papa Francisco llegó a sus tierras nativas para pedirles perdón a los sobrevivientes y descendientes de esta masacre cultural, ayudándoles a sanar por medio de oraciones.